O sea, eso no encuentro el sentido en el drama. Diga, Jessica, me voy a ir de aquí y tú no puedes poner eso. Es una falta de respeto, por Dios. Escúchame, te voy a pedir un solo favor, Ronnie. No entiendo. Para yo no pedirte que por favor no estés en la entrevista. Y te estoy hablando por la salud de mi familia. Estás jugando con la dignidad de una mujer, amor. Y eso yo no lo apoyo. Quitando que sea mi amiga y mi compañera, a ninguna mujer se le debe lacerar su dignidad. Ella tiene su esposo, mi vida. Ok.